que hubo que hubo aquí enseñándoles mi 300zx turbo ahí la lleva todavía me falta conseguir la cola pero de ahí todo lo demás ahí la lleva como pueden ver le hacen falta los dos focos de enfrente y ahorita puse el power proof para poder activarlos a ver si se miran chido ahí la va ahí va todavía me faltan muchas cosas pero como saben este es un carro de proyecto que se demora pero bueno estas son las luces con estos focos al lado que deberían estar prendidas en daylight cuando el carro anda de día pero bueno ya le pusimos tierra a los cables de tierra ahora vamos a darle corriente a estos hay que amarrarlos aquí ok 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 pues ahora se funciona con ese ahí está ahí está chulos jajaja pero bueno ahí está no 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 Gracias por ver el video.